Buenas fierreros, ¿cómo están? Hoy vamos a abrir una nueva sesión en el canal, donde vamos a hablar sobre historias, anécdotas o analizar sus comentarios. En este caso vamos a abrir con el comentario que nos dejó Mauro en el último short subido hace unos días. Hace tres días, para ser más exacto. Y de lo cual hablábamos sobre el Renault 12 GTS y la pregunta decía, ¿para qué sirve esto? Vamos a abordar sobre el tema y espero que cualquier duda o comentario que tengas nos dejes tus comentarios. Vamos a hablar sobre esto, vamos a ver para qué servía justamente esa pieza. Que ahí la vemos, que ahí la vemos. No se ve muy bien, pero bueno, vamos a abrir la puerta y a entrar al habitáculo para entender de qué estamos hablando, para quien no lo haya visto. Bueno, justamente de esto estábamos hablando en el short. ¿Para qué sirve esto? Bueno, Mauro nos dejó claro que es la evaporadora del aire acondicionado del Renault 12. Y nosotros habíamos mencionado que venía de serie del modelo GTS 85. Lo cual nosotros lo vimos en un folleto que venía de esa manera. Pero bueno, él nos dice que era opcional y lo cobraron aparte. Se pedía la concesionaria por parte del cliente y la concesionaria a su vez lo pedía a la fábrica para que lo instalen tal como lo pide el cliente. Nosotros solamente tenemos dos ideas o tres ideas del aire acondicionado. Una de un modelo 75, que el cual Mauro nos dejó un comentario sobre eso. Sobre este modelo, el 85 GTS 84 GTS. Y modelos del 90, que hemos visto uno o dos, pero no lo hemos visto funcionando. Nosotros al conseguir este modelo, este GTS, que hoy en día lo llamamos Simón. Tuvimos que poner un nombre, no lo pudimos aguantar. Bueno. Teníamos que hacerle funcionar el aire acondicionado porque no estaba andando. O sea, teníamos partes que buscar para hacerlo andar. Y por suerte no hubo que cambiarle nada. Solamente se reparó lo que es el radiador del aire acondicionado que está detrás de la parrilla del auto. La parrilla delantera. Y después, por otro lado, que nosotros no sabíamos, este cablecito que está acá, es la masa del evaporador. Y ahí tiene un soporte. Ese soporte va junto con la masa y hace que no se mueva el equipo. Nosotros teníamos, sin el tornillo, el cable está desconectado. Y el evaporador está suelto. En este caso ahora está todo conectado, el masa, bueno. Sin esta masa, no anda el ventilador. Entonces no anda el equipo directamente. Eso tengan en cuenta, si ustedes tienen la misma configuración o lo ven así, no está funcionando por eso. Bueno, ahora vamos de vuelta al evaporador y el comentario de Mauro. Donde nos indica que los 12, los Renault 12, con aire acondicionado de fábrica, venían con la configuración del motor invertida. Es decir, traía la bomba del agua y el alternador hacia atrás, del lado de la batería. Esto es justamente así como lo dice Mauro. Y después, ahora en un ratito, se la vamos a mostrar. Así ustedes ven el detalle ese que menciona él. Después, por otro lado, nos indica que hoy en día a esto se le llama periféricos en la parte trasera del motor. Bueno. Y, ah, bueno, en base a lo que comenta él de la bomba de agua y el alternador. Y en la cual él nos habla del alternador hacia atrás de la batería. En este auto, en este modelo, el alternador se va hacia el lado de la batería para colocar el compresor del aire acondicionado y sus conexiones. Y además, como un adicional a esto de cambiar las posiciones del alternador y la bomba de agua, se le coloca un electroventilador al Renault 12 para soportar, o mejor dicho, manejar mejor las temperaturas. Y para darle más potencia, un carburador Solex, doble boca. Y el tipo de motor cual está equipado del auto era un tipo C2J. Esto último de este detalle que te estaba mencionando, el C2J, si vos sabés a qué se refiere esta sigla, déjanos tu comentario. Nosotros no lo sabemos. Bueno. Después, nos cuenta un poco de la historia del 12, y nos indica que el aire acondicionado se empezó a colocar en Renault 12 en 1975. Con la evaporadora de la marca Seiko y el compresor a pistón. El mismo que lleva el Torino y el Rambler envasador. Y no sé si ustedes se acuerdan, el evaporador, el, perdón, el, sí, bueno, tal cual, el evaporadora, era mucho más grande. Y da la casualidad que nosotros cuando fuimos a tratar de arreglar el equipo, la gente que tenía los talleres nos decía que el equipo de antes venía mucho más grande. Cuando abrían el capot, se tranquilizaban, porque veían un equipo más nuevo, más de los últimos, y los dejaban más tranquilos, se ve que el equipo anterior más grande, que era pistón, era más complicado. Pero bueno. En el cual, Mauro nos indica que a partir del 80 se empezaron a equipar con la evaporadora rectangular de la marca Norman, que es justamente lo que estamos viendo ahora en el video. Norman, cachán. Y el compresor rotativo, que era mucho más liviano, de la marca Sanden SD505 japonés. Esto, nosotros tratamos de ver la marca en el equipo, pero no vimos ningún detalle, nada. Ustedes si tienen conocimiento de esto, o saben dónde puedo ver la marca, déjanos tu comentario. Déjanos tu comentario, así analizamos esto que estamos hablando. Para terminar su comentario, él nos indica que solamente vio un Renault 12 con aire acondicionado del año 75, modelo 75. Este modelo 75, justamente nosotros vimos también uno, y está en el Club Renault 12. Es un Renault 12, primera generación, en lo cual se le llama Grisecito. Y tiene una historia, y la podés googlear o buscar acá videos en YouTube, que la vas a encontrar. Vamos a mostrarle cómo funciona. Primero, más que nada, vamos a mostrarle cómo funciona el ventilador. Ahora le pusimos en contacto al auto. Vamos a prender el evaporador. Vamos a prender el forzador, para que vean cómo tira viento. Sin tirar el aire, porque está apagado ahora. Bueno, tiene tres posiciones. La más fuerte, la primera, se escucha y tira fresco. O sea, imagínense, sin estar prendido, el aire acondicionado. Segunda posición, más tranquila, menos ruido. Y la posición, que tira un poco más de ruido y tira aire, pero bueno, no. No es algo guau. Bueno, vamos a prender esto, pero primero vamos a darle arranque al auto, así tiene más fuerza el motor. Pero primero vamos a darle arranque al motor. Vamos a apagar el ventilador, porque era justamente lo que quería mostrar. Y vamos a darle arranque al auto. Y vamos a darle arranque al auto. Bueno, ahí empezamos a conectar un poquito. Vamos a mostrarle cómo funciona. No en frío, porque lamentablemente no tenemos un... Un equipo para analizar el frío en el cual está en el habitáculo, pero eso lo vamos a conseguir y lo vamos a mostrar en funcionamiento. Bueno. Nosotros cuando le damos la primera posición del ventilador, ya lo estamos arrancando, ahí está. Vamos a ponerle la segunda auto, no hace tanto quilombo. Y para darle accionar al frío, para arrancar el aire acondicionado, tenés que darle la posición que indica el equipo. Bueno, ahí justo hizo clic y arrancó. Y ahí está la temperatura mínima, media y máxima. Vamos a poner el media. Vamos a cerrar un poco el auto un ratito, como para ir viendo si va congelando, ¿no? Vamos a cerrar un poco el auto. Vamos a cerrar un poco el auto un ratito, como para ir viendo si va congelando, pero ahí vemos que está funcionando. Vamos a mostrarle lo que mencionaba Mauro con el tema de las posiciones de los periféricos. Para poder instalar el aire acondicionado. Esto lo vamos a apagar. Y ahora vamos hacia afuera y le vamos a mostrar el motor, como está compuesto. Bueno, en primera instancia vemos el Solex, dos bocas, que es el que mencionaba Mauro que mantenía el auto. Y es como dice acá, acá está el Solex. El cual en este momento le está faltando la cintrera porque estuvimos haciendo una limpieza general del motor. Vano, vano, motor y, bueno, el carburador y todo su fiesto. Y bueno, en esta parte falta lo que es la afinación, así que tenemos que usarlo al carburista para que lo termine de ver. La cintrera está en otro lado, que cuando terminemos de ver el funcionamiento de todo el equipo, lo vamos a colocar para dejarlo vigilar. Justo acá, el lado derecho, vemos que está el electroventilador. Que ahora está apagado, pues bueno, la temperatura está no normal, así que no pasa nada. ¡Ay, justo prendió! Ahí empezaba a elevar temperatura el tubo pendiente del electro. Y bueno, lo vimos en la acción por primera vez. Bien. Vemos que está todo casi igual, acá está el depósito del agua. Bueno, batería normal. Y acá vemos lo que mencionaba Mauro también, el alternador. ¿En qué posición está? ¿Lo hubieras visto alguna vez así? Está en el lado contrario del radiador está el alternador. Y la bomba de agua estaba bueno, justamente más abajo. Después lo demás está todo como bien equipado, finalmente los renaultos, la bomba de estreno. El depósito de limpio y paravisa, que en este caso es eléctrico. Y ahí está el compresor. En la posición del alternador. Eso es lo loco, ¿no? El que tuvo un Renault 12, seguramente eso le estaba llamando la atención. Que el alternador esté del otro lado. Bueno, esto lo tuvieron que hacer porque de otro modo no hubiéramos podido ver nunca un Renault 12 con aire acondicionado. Vamos a cambiar un poco el ángulo del video para que pueda verlo mejor. Vamos a acercarnos un poquito. Para ver más detalle al aire acondicionado, al equipo, al compresor. Como vemos, acá está todo instalado. Vean la diferencia que tienen con su Renault 12 en común. Ahí está el aire acondicionado, el equipo y además el radiador. Podemos ver acá. Con el electrodomestilador. Pero más atrás tenemos el radiador. Del aire acondicionado. Justamente ahí se ve. Ahí se ve el cañito. No se ve muy bien porque está muy tapado, pero ahí está. Y este que nosotros tuvimos un problema. Se había pinchado justo ahí abajo. Y perdía el gas. Bueno, lamentablemente tuvimos que hacer la reparación. Ya están en condiciones. Y ahora está tirando y funcionando a la perfección el aire acondicionado. No podemos hacer un detalle bien de cómo está tirando el aire, pero vamos a tratar de buscar un termómetro o un equipo que mida la temperatura del habitáculo y mostrar que sí está funcionando. Y va a ser nuestra próxima meta en un momento cuando tengamos en funcionamiento bien el auto. Y en un día que sea caluroso para, bueno, que sea más notorio, ¿no? Así es. Bueno, espero que les haya gustado. Dejanos tus comentarios si tenés alguna duda o comentarios sobre lo que vivimos hablando. Bueno, muchas gracias por habernos seguido si tenés algún comentario o algo que agregar a este video. Lejanos, ahí en el apartado. Y no dudes en suscribirse. Que nos va a ayudar muchísimo. Necesitamos seguir sumando gente para poder agregar más ideas. Necesitamos tus comentarios. Y tus historias. Así que, bueno, nada. Vamos a seguir a poquito restaurándolo y mostrándole todos los detalles. Muchas gracias. 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 Gracias.